Hola, hola. Bueno, muy buenas noches, Berazategui, un placer estar compartiendo esta fiesta tan hermosa que tienen, esta muestra anual educativa. 30, ¿no? Me dicen. Mucha historia, mucha riqueza y mucho amor sobre todo por los adultos en que esto continúa. Las cosas más lindas tienen que ver con el arte, porque tiene que ver con la libertad de la vida. Vamos a empezar. Antes de todo, agradecer los agradecimientos a todos los que organizan esta muestra anual educativa a la cultura de Berazategui. Y quiero presentarles ya nomás al equipo que va a estar trabajando para ustedes. Seba Castro está en la guitarra. El profesor, Seba. En la voz está voz y piano, Julieta Liguitzoli. Perfume de mujer, señores. Tenemos al maestro Jero Isarualde cantando con ese vozarrón que tiene y tocando la batería. Tenemos al profesor Pablo Ponce en vientos, guitarra, charango, cantando y todo lo que quieran. Tenemos a Lucas Omer. La familia Omer en Argentina es símbolo de uno de los mejores exponentes de la música argentina. Lucas Omer en el bajo, cantando también. Tenemos a Charo en lo que es monitores, que está escondida ahí atrás. Está Larro en sonido, mujeres laburando a full acá. Tenemos a Guada Pinaza que va a estar asistiéndonos en el escenario. Y tenemos a Daniela Cristóbal en lo que es la asistencia general. Bueno, listos, vamos entonces, si se animan ya nomás bailando junto conmigo, nuestro querido, nuestro maestro Raúl Carnota. Venga, venga, venga. Venga, venga. Cuando me pille la muerte, la voy a esperar acá. Coñado fuerte, el bobo la hago bailar. Salamanca, llévatela. Me topé con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra Se va a quedar a la banca, llévatela Él te habló, me anda buscando, no me encontró, parece ser que le debo un almador Salamanca, llévatela, dicha carerita doble, el asimson marchadito y por la noche sale mejor Salamanca, llévatela, dicha carerita doble, el asimson marchadito y por la noche sale mejor Salamanca, llévatela, dicha carerita doble, el asimson marchadito y por la noche sale mejor Salamanca, llévatela, dicha carerita doble, el asimson marchadito y por la noche sale mejor Salamanca, llévatela, dicha carerita doble, el asimson marchadito y por la noche sale mejor Salamanca, llévatela, dicha carerita doble, el asimson marchadito y por la noche sale mejor Salamanca, llévatela, dicha carerita doble, el asimson marchadito y por la noche sale mejor Salamanca, llévatela, dicha carerita doble, el asimson marchadito y por la noche sale mejor Salamanca, llévatela, dicha carerita doble, el asimson marchadito y por la noche sale mejor Salamanca que yo soy señor Vamos a seguir con Gato Esta viene dedicada para toda la juventud hermosa que tenemos Siempre despierta, siempre rebelde De Raúl Ganota, Pecado de Juventud Con la ilusión como fusil el trayango a la vida Buscando donde echar raíz de su joven semilla Tan solo encuentra la piedad enfrentada a la prisa Pecado de juventud no comprender el cansancio Y andar buscando la luz al costado de los rancios Con la esperanza de cambiar el destino camina Pecado de juventud, del hambre mal aprendido La impaciencia y el candor Promesas de nunca olvido Con la ilusión como fusil el trayango a la vida Dos, dos, dos Trabajo que es la dignidad del hombre va mermando ya Si la solidaridad de a poco están matando Sobran traidores, falta fe y el pueblo aquí esperando Pecado de juventud, de rechazar la hipocresía Un cuerpo y el impudor de tanta frase vacía Con la esperanza de cambiar el destino camina Pecado de juventud, del hambre mal aprendido La impaciencia y el candor La impaciencia y el candor Promesas de nunca olvido Con la ilusión como fusil el trayango a la vida Maestro Raúl Carnota La provincia de La Rioja De ahí vengo Tenemos una de las fiestas más hermosas que hay en el mundo Que es la fiesta de la Chaya La fiesta de la Chaya en el mes de febrero No solamente es la alegría, el jolgorio de la fiesta De la harina, de la albahaca, del puyay De tantos elementos que son muy importantes para nosotros Sino que está la magia de volver a ser comunidad La harina con la que nos llenan la cara Nos borra No sabemos si somos hombre, mujer, niño, adulto, anciano Volvemos a ser una misma energía como alguna vez nos fuimos Y las mejores Chayas se viven en los barrios más pobres de La Rioja Y hay un camión que recorre todos los barrios pobres En algunos pueden hacer las Chayas, en otros no Es un camión que va por todas las calles Llevando alegría a esos barrios pobres Pasando música, echando harina, un poquito de agua por ahí Y el Pica Juárez, que es uno de los compositores Que tenemos en la provincia de La Rioja Le escribió esta canción Yo, niña que chaya Por la mañana mi corazón Viene al lado del fuego Tanto desvelo y un desamor Y un desamor Llega, juega en el barrio Carnavalito enloqueció Chayas, por la ventana Dionisio busca la salvación La salvación Dicen que quieren quemarlo a la tarde Dicen que quieren quemarlo a la tarde Si oye la propagación Todos seremos en la noche Y nos acusar y no estés triste Vamos al corso los dos Y en el camión Y en el camión de Jeremán Pasan la vida estas rosas Besan la magia y calor Llevan al alto una llosa de amor A mi Rioja la dolorosa Ay, carnaval de febrero Quiero robarle algún beso No me lo puede negar Y en el camión de Jeremán Le haré de albaca Aún le echa esa flor Es incortada en el huerto Agua falta pa' beberla Pero sobra pa' chayar, dice Vino sangre yujana Y una campaza de amanecer Y una campaza de amanecer Ya lleve un piste de blanco Vuelven al barrio Hombre y mujer Hombre y mujer Hombre y mujer Hombre y mujer Dicen que quieren quemarlo A la tarde Si oye la propagación Todos seremos en mis apujas Y no estés triste Vamos al corso los dos A ver Y en el camión de Jeremán Pasa la pisteca rosa De salamanca y canadón Lleva en el alto Una rosa de amor ¡Familio canadonosa! Ay, carnaval de febrero Quiero robarle algún beso No me lo puede negar Y a la tarde Le abre al barrio Y a la tarde Le echa esa flor Le echa esa flor Recién cortada En el muerto A ver como canta En el camión de Jeremán Pasa la pisteca rosa De salamanca y canadón De salamanca y canadón Lleva en el alto Una rosa de amor Y a la tarde Y a la tarde Le echa esa flor Recién cortada En el muerto ¡Viva mi Rioja, señores! ¡Viva mi Rioja, señores! Y el ritmo característico De la provincia de la Rioja Es la vidala chayera Según dicen Es una mezcla entre El canto con caja del norte argentino Y la mixtura con las guitarras De lo que es Cuyo De ahí surge este ritmo Y según dicen El mayor creador Es Don Jesús Oyola Pero en este caso Vamos a hacer una Que le pertenece A uno de los nuevos Compositores que tenemos en Argentina Que es el Ramiro González Y le canta A nuestro tambor Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Venga! Subo bajar la vidala Desde el Alto Cardona Bañada en polen de luna Sin fama fortuna Rumbo del Puqueán Esta es la fiesta del pueblo Bombó, guitarra y cantor Y una caja vidaleras Y una ansia chayera En el corazón Esta es la chaya riujana Nadie la puede parar Su voz en boca de pueblo Naciendo de nuevo Pa'l año cavar Chaña de los barrios Pobres de mi tierra Y una de los cueros De la recumbar Chaña de los barrios Pobres de mi tierra Chaña de los barrios Chaña el rompamiento Pura Las viejas en San Vicente En Pango y el Cardonal Por Vargas 3 de febrero Y en el matadero Saldrán a chayar Ya se armará el topamiento La calle habrán de cortar Sin escenario la fiesta De puertas abiertas Para festejar Esta es la chaya riujana Nadie la puede parar Su voz en boca de pueblo Naciendo de nuevo Pa'l año cavar Chaña de los barrios Pobres de mi tierra Y una de los cueros De la recumbar Chaña de los barrios Pobres de mi tierra Chaña de los barrios Y una de los muertos Son de la veinte de junio Desde la vía manajal Donde se canta Fridalas Antigua del carnaval Yiiiiiiiii Juntos los patios de tierra, para juntarse a chayar, venay, si parece un sueño, con nubes de harina, churruel, carnaval, he hecho una copla compadre, que en el aro del tambor, tengo un ramito de albahaca, que cura las penas y mata el dolor, esta es la chaya yugana, nadie la puede parar, su voz en boca de pueblo, nacido de nuevo, para yucabal. Chayar de los barrios pobres de mi tierra, luna de los suelos de las les de un mar, chayar de los barrios pobres de mi tierra, chayar el compadre, so cura. Llana de los barrios, pobres de mi tierra, llora de los suelos, me debe rompar. Llana de los barrios, pobres de mi tierra, llana el copaciento, curar todo mal. Zamba de amor, zamba, no hay nada más hermoso que ver bailar una zamba, que escuchar, tocar, cantar una zamba. Y sobre toda esta, de Falú y Castilla, dedicada para aquellos que se fueron, que nos dejaron y la vida continúa. Voy a invitar, necesito invitar a dos bailarines arriba del escenario. Viene Gabriel y Victoria y Emanuel y Olga. Dicen que de las danzas argentinas, la más difícil de bailar es la zamba. Las coreografías, las vueltas, los arrestos, todo eso se puede llegar a aprender. Pero lo que es el alma que se expresa en el pañuelo, ahí está la clave. Veamos cómo dibuja. ¡Gracias! 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 Y en esta les voy a pedir que canten conmigo. Tenemos solamente un solo envase, un solo envase donde vamos a vivir, donde van a vivir nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. De ustedes sobre todo los adultos depende lo que vayamos inculcando en los niños Tenemos que cuidar este planeta a como dé lugar Y quiero que canten conmigo esta que dice Cantaré, cantaré, cantaré Daniel Toro y Arel Petrocelli cuando tenga la tierra Que les pertenece Cuando tenga la tierra sembraré las palabras Que mi padre Martín Fierro puso viento Cuando tenga la tierra formaré con los grillos Un momentito, un momentito, vamos a parar Un poquito más de mi voz acá, un poquitito Una vez más, venga Cuando tenga la tierra sembraré las palabras Que mi padre Martín Fierro puso viento Cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan Los maestros, los hacheros, los obreros Cuando tenga la tierra, te lo juro seré Que la vida será dulce el nacido Y en el mar de las uvas, nuestro vino Cantaré, cantaré Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas Astronautas de trigales, una nueva Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos Una orquesta donde canten los que piensan Cuando tenga la tierra, te lo juro seré Que la vida será dulce el nacido Y en el mar de las uvas, nuestro vino Cantaré, cantaré Cómo canta Argentina, cómo canta Verazatequia A ver qué fuerza viene Cantaré, cantaré Campesino Campesino, cuando tenga la tierra sucederá en el mundo El corazón de mi mundo Desde atrás de todo el olvido Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima Y por fin te veré Campesino, 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 campesino Dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo Y saldrá a pasear con los árboles Y el silencio Y los hombres Y las mujeres Conmigo Cantaré, cantaré Así canta Verazategui Cantaré 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 Durante muchos años a las mujeres nos dijeron que dependíamos de los hombres Y el tiempo nos dio cosas muy lindas, cosas muy interesantes Que es poder compartir, poder darnos cuenta de que los hombres y las mujeres de la mano Van a hacer que el mundo camine para adelante Esta que viene se las quiero dedicar específicamente a las mujeres Quiero que se levante la mujer que puede disfrutar de un cuerpo natural Sin prejuicios, del amor, sin rótulos Que se levante la mujer que puede vivir sola, que puede bancar a sus hijos Que se levante la mujer que cada día está trabajando para salir adelante, solita, solita, solita Que se levante la mujer que puede bailar sola, como me toca a mí también Venga, un poco más de mi voz Pasa que pasan los días, pasa que pasa el amor En esta tierra de música y color Qué cosa rara la vida, qué cosa rara el amor La gente baila en las calles con su sol Y ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa es fuego que me quema Cuando baila me arrebata el corazón Vamos a cantar, a ver Pasa que pasan los días, pasa que pasa el amor En esta tierra de música y color En esta tierra de música y color Lejos escuchan los ecos retumbando el corazón La gente baila en las calles con su sol Y ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa es fuego que me arrebata el corazón Cuando baila me arrebata el corazón Y ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa es fuego que me arrebata el corazón Escuchen bien ¿Quién más puede? ¿Quién más sabe? ¿Quién más sabe? ¿Quién más tiene? ¿Quién más grande? ¿Quién es bien en la existencia? Cuando mides Tu permiso es permiso a lo que da la naturaleza ¿Quién permite que te apropies del bambolo de su cadera? ¿Y tú qué dices? ¿Cómo dices? Hoy es tiempo de ser otro Alas igualdad, respeto Somos hijos de la pacha Formados del mismo sexo ¿Y tú qué dices? ¿Cómo dices? Y ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa es fuego que me quema Cuando baila me arrebata el corazón Y ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa es fuego que me quema Cuando baila me arrebata el corazón A ver cómo cantan las chicas y... Arriba, arriba Se acabó Sigue, 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 sigue ¡Vaya! 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 Bailito Bailada. Para decirle vidita a los del alma. Pero si queriéndolo, remolillo y molino. No pagará bailito por tu pollera. Por eso amor yo te canto. Baila, va, baila, bailito. No hay nada más bonito que verte bailar. Si hace una flor mi capullo. Capullito, capullito. No hay nada más bonito que verte bailar. Que verte bailar. Que verte bailar. Que verte bailar, verás a ti. Que verte bailar. Bailalo, bailalo. Y yo que te estoy mirando, cada deseosa plumita. Tenda de bichos y flores me muero de amor. No hay nada más bonito que verte bailar. No hay nada más bonito que verte bailar. Que verte bailar, que verte bailar. Que verte bailar, que verte bailar. ¡Venga! Un poco más rápido. A ver, más, 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 más. Un poco más. Sigue, sigue, sigue. Sol de los Andes. Invito a Gonzalo Caferrere y a cantar a Erika Cabral. Sol de los Andes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una más! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy de los desconocidos, hijos de la soledad Entre la albahaca y la harina, regreso a la libertad Yo soy de raza chayera, sangre de pesca y llenar Soy nacido de la chioca, patriezo de carnaval Sigue, 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 sigue Y se va la sangre, la tripa cantando Se nos va el año señores, viene 2023 A estar más unido Cantando a viva voz, bailando todo el suelo Sintiendo la emoción, soltándome en el vuelo Soy ave de la noche, no tengo más remedio Saludos siempre al sol, cada vez que amanejo Ponle a darte sedes, que alive tus dolores Y la esencia completa, achacará en el hombre Del amor que se agita, llenas de la luna Envelleciendo el plumaje, de las aves locuna Dos, 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 dale duro, verás a teguido, salto El sonco quien anida entre dos realidades Las ciudades que avanzan Las ciudades que avanzan Quiero darte de la noche, de las aves locuna Quiero darte las mieles, que alive el rey Quiero darte las mieles, que alive el rey Quiero darte las mieles, que el rey hembra ha brecido Cual su guirre lejones, el rey se dio Quiero darte el ritmo Del amor que se agita, llenas de la luna Envelleciendo el plumaje, de las aves locuna Envelleciendo el plumaje, de las aves locuna Muchas gracias Felices fiestas A cuidarnos entre todos Muchas gracias La foto Levantamos todas las manos bien arriba Che Si viene la fiesta